Si no es muy peligroso en este momento, podría ser... Lo sé, lo sé Marina, pero no hay otra manera. He servido fielmente a la corona y el rey necesita saberlo. Si no les pongo un hasta aquí a estos cabrones... Yo me quedaré. De ninguna manera. Yo me quedaré, es la única manera. Porque doña Marina se ve empoderada de primero haber sido de la nobleza azteca por su padre, después es regalada por su propia madre para que su hermanastro sea del segundo matrimonio de su mamá porque había muerto su padre y la herencia de ella pasara al hombre, al hermano. Entonces ya había un cierto favoritismo para el hombre en ese momento, pero ella termina de esclava y aunque era muy inteligente, muy bella, hablaba tres idiomas, popoluca, maya y náhuatl, pero de todos modos ella honestamente sufría mucho vejaciones, ser usada por los hombres y cuando se la dan a los españoles sube de nivel porque la utilizan como traductora y la utilizan como un personaje clave para lograr la conquista, pero ella se siente menos vejada, o sea, hasta cierto punto, aunque después mi teoría, mi hipótesis es que se enamora del conquistador. Ella fue una mujer que fue regalada, hay dos versiones, que fue regalada o vendida por su madre cuando llegó un varón del nuevo matrimonio de la mamá, el papá murió, entonces llega este nuevo varoncito y a Marina pues ya les estorba, porque ella era la heredera legítima de las tierras y de todo lo que le correspondía como el cacique que era su padre. Pero yo creo que más bien es de boca en boca lo que nos ha hecho juzgar a la Malinche de manera errónea. Yo realmente sabía también muy poco, la mayoría de nosotros sabemos muy poco sobre la Malinche, sobre la conquista, y le quitamos esa parte humana a esta mujer. Soy de un lugar que se llama Cayucan, que está cinco minutos de Oluta, que es donde nació ella, y no solamente le viste como la mujer que traicionó, que nos traicionó, que velaba por sus propios intereses tal vez, ¿no? Ahora la veo como una mujer, como una mujer que tenía sentimientos, que amó a un hombre y se enamoró, y que era su única esperanza para poder ser libre. Realmente son personajes muy complejos que tienen muchísimas emociones. Y bueno, no sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Pero esta es la propuesta. Es una propuesta romántica, una propuesta más humana, que trata de quitar esa imagen mala de villanos de ellos dos, ¿no? Y volverlos más como nosotros. Pero en la obra se está tratando de reivindicar a Doña Marina, a Malinzin, lo que nosotros conocemos como Malinche, ¿no? ¿Por qué? Porque es un personaje repudiado por el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, esta propuesta también le da un valor importante a la mujer en el personaje de Malinche. Y bueno, ya no se diga de todo lo demás. Aquí creo que una de las principales intenciones también de la maestra Cecilia es reconciliar al pueblo mexicano con sus raíces. O sea, ni somos mexicas, ni somos españoles, somos una mezcla, ¿no? Entonces, hay que reconciliar. Yo decía, para cambiar México hay que amar a México. Reivindicamos a los personajes como humanos, les damos matices. No solo eran malos o no solo eran buenos. Bueno, sí, una cosa muy importante que también digo. Hernán Cortés y Moctezuma nunca fueron enemigos. Eso hay que saberlo. Moctezuma le abrió las puertas del Imperio Mexica a Cortés porque pensaba que él era Quetzalcóatl. Y esto no es que él fuera tonto, esto es que él era un hombre sumamente religioso. Entonces, todas estas cosas se presentan en el musical y nos ayudan también a conocer mucho más allá de lo que nosotros sabíamos de la conquista. Estamos haciendo un montaje de videomapping. El proceso, digamos, es muy parecido al videoarte, es arte contemporáneo totalmente. La propuesta estética para este montaje tratamos de, obviamente, jugar, ¿no? Entre lo contemporáneo y lo prehispánico, o en este caso lo prehispánico y lo occidental. Y es una línea un poco más minimalista, ¿no? No es un teatro o un musical de un corte como de ópera, ¿no? Al contrario, se trata o se piensa desde la perspectiva del teatro contemporáneo, como en Caja Negra. Los visuales que estamos pensando se tiran con tres proyectores que se conectan a un dispositivo que se llama Matrox y que tira la señal como si fuera una pantalla grande, ¿no? Es juvenil, hay acróbatas, hay zanqueros, hay un ballet aéreo. Es un poco ambiciosa. Tengo que reconocer que es ambiciosa la obra. ¿Es circo de Soleil? Es circo de Soleil y a la vez es un musical y es latino. Tiene salsa, tiene punk, tiene jazz, tiene danzón, cha-cha-cha, y un tango que canta Moctezuma, al principio ya no le tocó, pero tiene todos los ritmos latinos, pero con arreglos modernos. Entonces, pues yo creo que va a gustar mucho, la verdad. De eso se trata, que yo quiero agasajar al público. Yo creo que se sientan muy felices y que cada centavo que paguen lo valga y aparte que se vaya para una buena causa. Pero el teatro, cuando es buen teatro, nada lo supera, ¿eh? Nada, porque lo siente uno real. Lo vive uno, se ve a la gente caer al suelo en las escenas de guerra, se ve el amor, se ve la pareja, amarse, besarse. No es lo mismo que en una pantalla. Honestamente, es mucho más intenso la experiencia de ir al teatro, a un buen teatro, o sea, definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!